Con atención médica especializada, el Ejército Nacional realizó una gran jornada de apoyo al desarrollo en el municipio de Tierra Alta Córdoba, beneficiando a los habitantes de este municipio, además de la comunidad indígena que habita el Alto Sinó. El municipio de Tierra Alta, en Córdoba, a 78 kilómetros de Montería, ha superado las dificultades de un conflicto que afectó a todas sus comunidades por la posesión de la tierra, principal factor en disputa y que no permitía seguridad y bienestar en este municipio. Con el ánimo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y gracias a la gestión del Ejército Nacional, en especial de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo, en conjunto con la Alcaldía, se realizó una macro jornada de apoyo al desarrollo para fortalecer los lazos de amistad entre la población. Excelente, la comunidad agradece y especialmente la Alcaldía de Tierra Alta a ustedes como ejército que se preocupan por todos los habitantes del municipio de Tierra Alta, que tantos problemas de orden social tienen. Con una participación masiva, niños, adultos, personas de todas las edades, la jornada dedicó especial atención a 250 de los indígenas en Veracatío que habitan los verdes campos que rodean el Alto Sinú. La Iglesia de Dios, Juárez, va bien, vino, ayuda, ha regalado a nosotros, viene a ayudar a los indígenas, va bien, al favor de Dios, Dios, todo el mundo es hijo de Dios, usted y nosotros también. Los servicios gratuitos y muy profesionales en medicina general, odontología, rehabilitación oral, optometría, pediatría, nutrición, psicología, peluquería, veterinaria y recreación fueron recibidos con bereplácito por 2.650 pobladores de esta región del sur de Córdoba. Felicito y agradezco pues al Ejército Nacional por esa campaña y esa obra que está haciendo, esa ayuda, esa consulta. Un esfuerzo que resalta el compromiso del Ejército Nacional con la comunidad que recibió regalos y donaciones por más de 50 millones de pesos. El mensaje para la comunidad que siga creyendo en el Ejército de Colombia, en la consolidación del territorio y que siempre esté de la mano de las instituciones del Estado. El Ejército Nacional continuará desarrollando jornadas de apoyo al desarrollo como estas, con el único propósito de generar bienestar, alegría, unión y una mejor calidad de vida en estas regiones tan necesitadas y afectadas por la violencia.